qué pasa muchachos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos con la cuarta edición de viajando con 50 mil pesos pero esta vez lo vamos a hacer caminando en vídeos anteriores ya lo hicimos en bus en bicicleta en moto así que faltaba caminando vamos a ver con 50 mil pesos hasta dónde podemos llegar recordar que para estos vídeos de viajando con 50 mil pesos este dinero nos debe alcanzar para todo para la comida para la piscina si hay piscina lugar donde lleguemos así que comencemos comenzamos este vídeo desde soacha desde el municipio de soacha y no estamos solos estamos con el gran cristian gonzález cómo vamos gente si hoy vamos a caminar caminar bastante lo vamos a cambiar bastante hace mucho lo camino tanto sé cuánto lo máximo que ha caminado yo creo que por ahí cinco kilómetros usted cuánto yo una vez hice un vídeo caminando 24 horas y fue muchísimo desde bogotá más o menos desde este punto hasta un sagazugá fueron 24 horas caminando entonces tengo experiencia yo sí no tengo experiencia y tengo el pie plano en serio pero todo el mundo sufre de pie plano a mí me diagnosticaron desde pequeño así que el mío si es real ya empezó con bogotá y venimos ligeritos venimos con zapato deportivo y pinta deportiva porque también al lugar al que vamos a ir o bueno al lugar no más bien en la dirección en la que vamos a ir hace calor entonces es mejor venir relajaditos exactamente cristian también está grabando un vídeo y toca caminar en los dos vídeos en los dos días a caminar sí entonces vean los dos y claro que sí para esta edición de viajando con 50 mil también tenemos al gran pandatorio como esta gente que hacen como les ha ido bien el cicerino un poco más deportivo tiene unos unos buenos tenis para caminar unos skitshers skitshers se llaman originales ah de panini se está destruyendo se está adelantando se está adelantando en carretera exacto mire sigue caíse ya una moto dios mío dios mío y en curva no que si me viene deportivo con su aderita camiseta más ligero cristian como tiene más experiencia pues ya nos lleva un poco de ventaja y aquí vamos los dos parchados hablando y vamos a ver hasta dónde llegamos vamos vía mesitas es la primera vez que yo salgo caminando de la ciudad si es mi primera vez su primera vez su primera chama mi primera llama la idea es de pronto llegar hasta mesitas vamos a ver cuánto nos demoramos son como unos 30 kilómetros más o menos así que vamos a ver vamos a ver si lo logramos o si nos da por devolvernos antes y yo llevo los temitas de acá vean aguanta si es comprar como un agua antes de que nos pueda por allá la avenida bueno lo del agua si es verdad toca comprar una agüita porque estoy aquí para ya quién sabe cuánto nos dónde encontraremos otra tienda más bien un vídeo de 100 espero que me reciban los 50 mil porque no traigo más sencillo mira es que toca ahorrar no compro un agua no es cumplir si en el machín papá que nos de energía no esto a cáncer y yo soy el que compro acá yo mando con una y despertar con otra que llega a su casa después de las ocho al que no le revisan el celular el que whisky también estamos grabando un vídeo con cristian buscando tesoros pero eso lo ven allá en su vídeo en su canal nosotros aquí seguimos caminando que encontró una trilla ahora si está ahí la familia para usted que fuma porque ya está haciendo bastante calor y llevamos por ahí unos 10 kilómetros ya caminados bastante bastante sigamos oigan ya llevamos bastante caminando y por fin por fin llegamos al salto del tequendama vean un tremendo hueco caso aquí es roa típica de moteros hoy tocó a pie para ahorrar claro con 50 mil y es que no llegamos a mesitas en moto porque ya estoy cansado y yo nunca he ido hacia allá o sea en este camino el punto más lejano que conozco es este es bajado de subida baja oigan ven toda esa comida pues no vamos a poder comer nada de eso sólo vamos a pedir una panada para los tres tocar los 50 mil 50 mil para uno le creo pero para tres esto ya vivirá el límite y vean qué miedo es que miedo es pararse acá negro y no se dañó el trompo el entretenimiento del día de hoy yo traje la herramienta de trabajo guarde no empanadita vamos a ver qué tal las empanadas del salto del tequendama toca con esa empanada comernos todo el ají para que llene un poquito están buenas que tanto un 8 pedimos un jugo porque también está haciendo muchas veces con estos dos gastos que presupuesto nos queda señor crazy informe no señor tesorero no nos han dicho cuánto cuesta esto en este vídeo creo que es muy importante primero preguntar el precio creo yo no creo yo que sería prudente voy a preguntar ya pregunte 7 mil 500 las dos cosas o sea nos quedan oiga y la empanada nos quedarían 40.000 bien nos quedan 40 mil pesos así que bien alcanza para un almuerzo ahorita bueno ahora si seguimos caminando ahorita les dije un dato más yo les había dicho que llevamos más o menos 10 kilómetros pero ya miramos ya tuvimos señal en celular y miramos cuánto llevamos desde que empezamos a caminar y llevamos 9.2 kilómetros y nos falta harto lo poder es que está haciendo hambre si acabamos de comer los mordiscos cada uno está hecho por ahí cuatro yo me he hecho de nosotros igual que más comió empanada y nos estamos turnando las cosas del vídeo de cristian y eso también como que como que estorba estábamos caminando y encontramos aquí está metida con un mirador vamos a ver qué tal voy a ver si por aquí encuentro algún tesoro perdido con la máquina que trajo cristian en el detector de metales es que ahí en la máquina hay como diferentes tipos de metales hoy hay aquí me marco como si fuera un anillo o algo así aquí me marcaba en el detector que era como un anillo ahí es como un ay mire lo que encontré una piedra que hay que hay no sé pero se escuchó un sonido diferente hay algo una llave tenía la esperanza porque sonó como un pitido diferente si no había escuchado en todo el camino y dije no aquí tiene que haber algo y después de encontrar ese tesoro seguimos con nuestra ruta me fue bien encontrando algo la llave estuvo bueno así que sigamos nosotros ya estoy muy cansado en serio yo para caminar no sirvo tomas épicas vean si esa mano de basura hay como ropa vieja y ropa de segunda mano es una lavadita y para el centro a vender oigan ya llevamos varios kilómetros caminando y yo creo que llevamos por ahí unos 20 puede ser unos 20 kilómetros y ya hay muestras de cansancio en el equipo no es que esté tan cansado el problema es el el calor está haciendo mucho calor entonces tengo mucho bochorno en el cuerpo entonces para no cansarme tanto por el calor prefiero sentirme fresquito para tener más fuerzas para caminar las tetillas de banda son muy raras como quien dice por ahí ya voy la piscinita vamos a hacer una carrera corriendo de aquí hasta el letrero verde allá listo 1,2,3 gané 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 ahí se le fue el celular un error haber corrido porque nos falta mucho camino aún ya me cansé ay no uy no fue un error haber corrido oigan no hemos encontrado almuercito pero sí fresas y eso sería como unas 11 y hablando de 11 apuesto a que ustedes no saben por qué las 11 se llaman 11 y es que resulta que las 11 no es porque se tomen a las 11 eso no tiene nada que ver sino porque cuando las 11 realmente se crearon era café con pan no era una frutica nada de eso era una copa de aguardiente y aguardiente tiene 11 letras entonces le pusieron las 11 ahí está dato curioso del vídeo no pero no se ría porque la gente va a pensar que no es verdad llegamos a las fresas con crema cablen las fresas 6,000 me da unas por favor me puedes regalar dos cucharitas dos cucharas o una la señora se puso grada porque le pedí una cuchara de más ¿en serio? ¿y qué le dijo? me dijo ¿le parece? vamos a probarlas vamos a ver qué tal están están buenas ricas 6,000 pesos no estoy mucho bruto usted preguntó antes de comprarlas y aún así las compro claro porque toca comer algo o si no nos desmadamos sabiendo que estamos tan cortos de presupuesto no pero quedan 36,000, 34,000 pesos almuerzo de 15,000 hay la piscina a 1,000 a la piscina a 1,000 4,000 como el objetivo de este vídeo es sobrevivir sin gastar tanto dinero ahorrando esos 50,000 nos encontramos un árbol de naranjas y vamos a intentar bajar una lo voy a intentar con esta roca hay una naranjita que se ve chévere allá ay no muy duro ay la movió ay cayó cayó una pero la verdad está muy difícil bajarla vamos a buscar otro árbol a ver si encontramos algo más bajito pero puente ¿no? o sea la estructura está diferente lo único bueno de esto es que como en carro es como faltan como 15 minutos desde este puente o sea estamos cerquita y caminando ¿cuánto será? caminando si no sé ¿por ahí 3 horas? oigan es que ya llevamos que unas ¿cuántos llevamos caminando por ahí unas 4 horas? por ahí 5 es que uno como que caminando como que no tiene sentido el tiempo ojo pues Mesitas Centro llegamos papá después de aproximadamente unas 7 horas y media llegamos al municipio de Mesitas del colegio uff parce caminamos muchísimo nunca en mi vida he caminado tanto y creo que no lo voy a volver a hacer ahora sí llegó el momento de buscar donde almorzar y de piscinita porque está haciendo bastante calor bastante sol y bastante bochorno y otra cosa que me di cuenta en el transcurso de esta gran caminata es que uno mientras va pues caminando valga la redundancia se encuentra mucha basura muchísima basura en todo lado esto es una crítica para todas las personas para todos los colombianos y es que dejemos de ser tan cochinos de botar la basura en la calle porque en serio se encuentra de todo se encuentran tantas cosas que encontré hasta que vi hasta etiquetas de ropa como con el precio y la talla y todo eso entonces como que no sé cómo llega todo eso ahí mucho plástico, botellas mejor dicho mucha mucha basura tiene el cuello rojo está muy quemado es que acabamos de caminar 8 horas está muy quemado sí, claro y yo no me puse bloqueador yo tampoco venga yo le doy un... yo le regalo un minuto si quiere es que me hizo llamar a varias personas la señora me dijo que si sabía donde vendían minutos y yo aquí no conozco nada entonces yo le ofrecí un minuto de mi celular pero me dijo que tenía que llamar a varias personas más nada no puedo hacer sí o no para nada sí para ella ya si no quiere ayudar bueno sí, claro y yo tengo minutos ilimitados ahí está ojo pues porque encontramos un lugar donde hay piscina y almuerzo pero el problema es el dinero solo tenemos 34 mil pesos entonces la piscina vale 10 mil y el almuerzo vale 12 mil podemos almorzar pero solo dos podrían entrar a la piscina y yo quiero decir algo que Pan la va a estar de acuerdo conmigo si no hubiéramos comprado unas maricas fresas con crema de 7 mil solo nos faltarían mil pesos es verdad solo nos faltarían mil pesos si usted no hubiera comprado esas fresas de 7 mil sí, confirmo oiga tienen la razón no voy a poner a pelear pero entonces ahora tocó los tres entramos a piscina y cuatro mil de Pan o algo así o algunos me parece se sacrifica no me parece vamos a pensarlo vamos a pensarlo oigan como les dije al principio del video Cristian también está grabando un video y lo que está haciendo él es buscar cosas con el detector de metales y llegamos a mesitas y estamos intentando venderlas vender todo eso que encontramos así que ya llevamos 8 mil pesos de esas cosas que hemos vendido si quieren ver que fue lo que encontramos pues vayan a ver el video de Cristian pero les quería contar esto porque en realidad tenemos otros 10 mil pesos para la piscina o para el almuerzo si logramos vender la otra cosa que nos falta por dos mil pesos tendríamos el suficiente dinero para almorzar no todos pero podríamos comprar un almuerzo podríamos alimentarnos un poco ahí como que logró venderlo lo logró vender logró venderlo lo vendí vendí el carro y quedé con 2 mil o sea que hay piscina piscina vamos a contar nos decidimos por el primer lugar al que preguntamos que el almuerzo era a 12 mil y la piscina a 10 mil esta es la piscina vean y vamos a pedir el almuerzo no se puede desperdiciar nada bueno ya nos trajeron el plato y es hígado hígado encebollado frijol arroz ensaladita y papa 12 mil pesos con sopa está bastante bien o sea está bueno pero es que tenemos 3 vamos a quedar con hambre yo afortunadamente no como mucho o sea me lleno fácil no yo si no puedo decir eso yo por ahí con dos almuerzos quedo lleno y acá no voy a comer ni la mitad no pero que hay que ahorrar primero la piscina pero si ustedes no me dieron sopa porque va a iniciar con la bandeja y usted comió harta empanada es verdad y mal gasto nuestro dinero en fresas así que a usted le vamos a dar por ahí la ensalada para que sepa son como las 5 de la tarde 4 y 40 de la tarde esta tarde bueno aquí tenemos lo que vamos a pagar nosotros cristian por aparte va a pagar la otra piscina con el dinero que recolectó Bessy le pago un almuerzo un almuerzo gracias Bessy yo le pago dos piscinas váguele clavadita clavadita está severa bombazo bombazo completamos los 50 mil pesos ya no hay para devolvernos voy a indicar esta bomba les voy a indicar esta mortal y no parece que no tenemos toalla ropa de camión hasta aquí este video muchas gracias a todos por ver estuvo bastante bueno dejen en los comentarios que otro video podríamos hacer con 50 mil pesos muchas gracias a Panda por acompañarnos en este día no muchas gracias por traerme a piscina definitivamente lo necesitaba porque yo no salí en diciembre gracias Panda lo quiero mucho no muchas gracias a ustedes lo quiero mucho y por acá Cristian muchas gracias luego muchísimas gracias a ustedes por esta gran aventura se pasó muy bueno y sobre todo por el almuerzo sobre todo por el almuerzo y por las fresitas jajaja y suscríbanse recuerden suscribirse darle like comentar lo que me ayudan un montón y nos vemos la próxima chao pues chao chao chao